En muchos congresos hay muchas verdades que hemos recobrado, porque no eran verdades nuevas, sino eran verdades que habíamos pisoteado, olvidado, y de muchas maneras el Señor ha tenido mucha misericordia para conocer estas verdades. Entonces, uno de los temas que a mí me inquietó por mucho tiempo es la personalidad del Espíritu Santo. Yo había estudiado la posesión de los pioneros en que creían, muchos fotocopias, documentos, hemos analizado, pero siempre había alguna inquietud que en mí nacía que todavía no era completo. Entonces, a medida que pasó el tiempo, allá desde el año antes del 2000, yo pensé que era un hermano que me había preparado y que conocía, había dado varios seminarios evangelismo con apocalipsis, pero cuando fui confrontado con muchas preguntas y inquietudes, me di cuenta de que todavía era un analfabeto en el aspecto bíblico, doctrinal, profético. Y hoy puedo agradecer al Señor que todavía hay más verdades por descubrir, hay más verdades por encontrar. Entonces, el tema que voy a tocar en esta mañana es la personalidad del Espíritu Santo. Y estudiar este tema es un tema muy sublime, es un tema muy profundo. Trataré hasta donde el Señor me dio la oportunidad de poder estudiar este tema, de poder compartir con ustedes. Esperamos que la mente de ustedes quede más claro y puedan estar más, como diría, entusiasmados y enamorados de esta verdad que es realmente algo maravilloso. Así que voy a pedir que el Señor pueda dirigir en esta mañana y permítanme que me arrodille y pueda orar al Señor. Padre amantísimo, en esta mañana, Señor, rogamos la unción de tu Espíritu sobre nuestros corazones y que al estudiar tu palabra, al abrir, tus santos ángeles vengan a impresionar nuestra mente y nuestro corazón para comprender cuál es tu voluntad y cuál es nuestro deber en este tiempo. Señor, unge los corazones de las personas que van a escuchar y también de aquel que va a exponer tu palabra. Somos solamente instrumento en tus manos para honra y gloria tuya. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el tema que en esta mañana voy a tocar es ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la Biblia? ¿Cómo se revela en las Escrituras? Es una persona porque en el último tiempo, cuando hemos escuchado tantos mensajes que se cree de que el Espíritu Santo apenas es un poder de Dios y que solamente son dos personas que existen en la divinidad. El Padre que realmente no hay por dónde discutir y que Jesús es la segunda persona de la Deidad. Y ha habido un movimiento dentro de la Iglesia que se ha levantado para contradecir la verdad del Espíritu Santo. Y de alguna manera es muy sutil y también atractivo entrar en ese tema. Entonces, uno tiene que por lo menos sacar sus sandalias y decir al Señor Por favor, revelame esta verdad. Y yo agradezco al Señor porque no creo que sea el sumo de la verdad lo que voy a presentar en esta mañana. Es apenas el comienzo de un tema que podemos investigar por mucho tiempo y nos puede dar mayor luz y nos puede dar mayor luz y verdad porque finalmente es el poder que Dios nos da para poder conocer esta verdad. Entonces, el Espíritu Santo está representado con varios ejemplos. Vamos a decir que, por ejemplo, el Espíritu Santo se dice que tiene una representación en forma de aceite. También es fuego. También se presenta como viento y a veces como lluvia. Entonces, en esta mañana quisiera por lo menos mencionar algunos versículos cómo es que si es lluvia, si es fuego, si es viento o si es aceite puede tener una personalidad. Ahora, ustedes recuerdan, en el asunto de las diez vírgenes, las diez vírgenes tenían algunos elementos en común. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que tenían? En primer lugar eran vírgenes, pero tenían una lámpara. Y sabemos que la lámpara es, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la palabra de Dios es la lámpara. Pero una lámpara no puede tener utilidad a menos que tenga dos elementos más, aceite y fuego. Entonces, las diez vírgenes, cinco de ellas insensatas, cinco prudentes, ¿qué es lo que tenían para que pueda alumbrar a pesar de la medianoche y pasar el resto de la noche? Era el aceite lo que faltaba en cinco de las fatuas. Pero, ¿qué representaba o qué representa? El Espíritu Santo. Así que ahí tenemos dos elementos. ¿Cuáles son? El aceite y el fuego. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo cuatro. Y vamos a leer porque me gusta siempre que podamos leer algunos versículos. No soy tan amigo del PowerPoint, pero nos puede dar estos versículos ideas tan interesantes que el profeta que el profeta Zacarías reveló en un tiempo donde era tan necesario para terminar la obra de la reconstrucción y todo el templo de Sorobabel. Y el versículo uno dice así. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro con un tazón sobre la parte superior y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y sobre él dos olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. ¿Qué es lo que vio Zacarías, el profeta? Vio un candelero, un candelabro de siete brazos y tenía un depósito de aceite encima. Y ese es lo que daba la luz en ese templo, en ese santuario. Y sabemos que era la presencia del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo seis saca la conclusión cómo el Señor trabaja. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Sorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que para la hora de la prueba, para la hora de una suprema necesidad donde el conflicto era tan fuerte, solamente la obra del Espíritu Santo podía terminar este trabajo. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo? También vemos en el libro de Hebreos, anoche en el tema que presentó nuestro hermano Silverino, presentó este versículo que realmente es muy revelador para que podamos entender que el Señor se presenta efectivamente a través de estos elementos, pero también en el capítulo doce de este libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice en el versículo veintinueve de que nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, los elementos que se utilizan en la Biblia, tanto el aceite que se utilizaba para ungir al sacerdote, al sumo sacerdote, para ungir al santuario o para ungir al rey que iba a gobernar al pueblo de Dios, era un símbolo de autoridad. Y la lluvia, ustedes saben, de que sin la lluvia no hay vida, la lluvia es el que suaviza la tierra, él es el que hace germinar, él es el que hace producir cualquier planta, si no hay lluvia, si no hay agua, no hay vida. Y de la misma manera el Espíritu Santo es el que produce los efectos de vida espiritual en el ser humano cuando uno recibe el poder de Dios. Ahora, ¿el viento para qué es necesario? El viento, si no fuese el viento, las raíces de los árboles no tendrían la resistencia que necesita. Cuanto más alto sea un árbol, mayor viento sufre porque a mayor altura hay mayor efecto de viento. Y el viento hace que el árbol pueda afinar o afirmar mucho más las raíces. ¿No es así? Entonces, nosotros necesitamos no solamente el aceite para ser ungidos como hijo de Dios, necesitamos también la lluvia para crecer. Y eso son las representaciones del Espíritu Santo, pero también necesitamos el viento. Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? Él no podía explicar de manera sencilla o comprender cómo era el trabajo del Espíritu Santo. Y le dijo, es la obra del Espíritu Santo como el viento. Tú no sabes de dónde viene y a dónde va el viento, pero ves el efecto. Entonces, ese poder nosotros necesitamos en nuestra vida, así como también necesitamos el fuego. Porque el fuego, ¿qué es lo que produce? O sea, no solamente es para quemar y qué es lo que va a quemar. Son las escorias que necesita quemar. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar con todos, con la representación de todos estos elementos para producir en nosotros la pureza de carácter, así en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que recordar algo que es importante que podamos tomar en cuenta. Hermanos, nosotros hemos sido creados con autoridad. Hemos sido creados para ejercer autoridad. En el libro de Salmos, capítulo 8, el Señor nos va a mostrar de que efectivamente, al crear al hombre, el Señor dio varios aspectos o delegó lo que Él es en realidad. El libro de Salmos, capítulo 8, que es un Salmo muy conocido y dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y la estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, yo les pregunto, cuando dice que el hombre hecho un poco menor a los ángeles, fue coronada de gloria y de honra. ¿A quién se le pone una corona? A un rey. Y el rey, para tener corona, tiene que tener súbditos. Y tiene que tener un territorio donde gobernar. Cuando Dios creó al hombre, le dio toda la autoridad, delegó esa autoridad. Y no solamente delegó la autoridad, sino que también le dio el carácter que él necesitaba para gobernar esa creación. Así como es el padre, él era recto, justo, limpio, así como es el carácter de Dios. Y él podía gobernar con esa autoridad, esa creación. ¿Pero qué tiempo pasó? Tan poco tiempo. Exactamente no se sabe cuál es el tiempo que Adán gobernó en ese estado de inocencia y santidad. Pero, cayó. Y al caer, al someterse a un poder engañador como era el de Satanás, perdió esa autoridad. Perdió ese territorio. Perdió ese carácter. No lo tenía más. Y él se hizo esclavo de aquel poder que lo venció. Y vamos a ver, en el libro de Romanos, capítulo 6, el verso 16, el apóstol Pablo, hablando de la condición del hombre después del pecado, dice lo siguiente. Capítulo 6, el verso 16. Hermanos, nosotros hemos nacido en esa condición de haber sido sometido aquel que usurpó la autoridad que Dios le dio a nuestros primeros hermanos. Y nosotros, en esa condición, hemos nacido. Nadie puede decir que es vencedor sobre el pecado, a menos que haya sido nacido así como fue la vida de Juan el Bautista, que realmente fue la obra del Espíritu Santo. Muchos hijos de Dios nacieron aún convertidos desde el vientre de su madre y ellos fueron más que vencedores, pero no eran por su propia fuerza, poder y sabiduría. Era porque Dios les dio el poder del Espíritu Santo. Entonces fueron hombres y mujeres victoriosos. Eran hombres que habían sido redimidos de aquel poder que se llama Satanás, el que somete a toda la humanidad. Entonces, al no tener el dominio, al no tener el poder, al no tener el carácter que Adán perdió en el huerto del Edén, hubo un plan que anoche hemos escuchado, el plan de redención. Y el plan de redención ya se conocía toda la historia de la redención. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron en el concilio celestial, hermanos, un plan para redimir. Y esa redención debería ser llevado a cabo ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué condición deberían hacer? ¿Cuál sería la condición en que tomaría el aspecto humano, la parte humana? Están atendiendo, ¿verdad? Hemos leído varias citas anoche. Y ustedes saben de que Él debería ser un poco menor a los ángeles según el libro de Salmos capítulo 8. O sea, ni siquiera tomaría la condición de los ángeles. Ni siquiera tomaría la condición de Adán en su inocencia, en su santidad. Sino Jesús tomaría la condición de Adán después de cuatro mil años de pecado. ¿De cuántos años? De cuatro mil años de pecado cuando la especie humana estaría en la condición más baja. Y en esa condición, en esa humanidad, Jesús recobraría algo que el hombre había perdido. Así que Jesús era un hombre que debería cumplir aquel propósito que el plan eterno había tenido para poder entregar al hombre otra vez. Y nosotros estamos en este plan. Así que en estas citas, algunos ejemplos que yo puse, pero hay una cita que necesitamos leer. Y necesitamos leer, pero con detenimiento. Está en el evangelismo, en la página 446, dice así. Y no solamente es una cita, sino varias citas. Ese plan que estoy presentando en esta mañana dice. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos poderes hay? ¿Cuántas personas hay? Tres personas. Y son tres grandes poderes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese nombre nosotros somos bautizados porque si no fuese por ese plan de redención, el hombre jamás llegaría a ser redimido. Entonces, si hay una cita tan clara como esta, son tres personas vivientes y son tres grandes poderes, porque hemos escuchado los mensajes que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de los tres grandes poderes. Y alguna vez a mí me dijeron de que esta es una cita alterada, que fue cambiada. Pero el problema del Espíritu Santo no fue tanto en el tiempo de Elena White. Efectivamente, habían algunas contradicciones, pero no hubo como en algunas doctrinas. Entonces, uno comienza a buscar que no solamente son estadistas, sino hay otras citas más. Por ejemplo, en Deseado a Todas las Gentes, en la página 625, que en 1898 ella escribió, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Entonces, uno encuentra estas citas y dice, caramba, ¿cómo es que hay un movimiento? Creo que en Brasil hay un movimiento bastante grande, los unitaristas que dicen que solamente el Padre es el Eterno y el Hijo es el primer ser creado y así hay tantas formas de poder explicar este asunto. Pero en el Ministerio de Curación, en la página 329, ustedes ahí tienen la cita, dice, tres eternos dignatarios celestiales, tres personas vivientes del trío celestial. O sea, no hay forma de contradecir, de decir que no son tres personas, son tres personas. Ahora, el papel del Padre no está en discusión. Ustedes saben de que todos entienden de que el Padre es el que tiene la autoridad en el papel de la redención que se distribuyeron como los tres poderes que también tiene el Estado, cualquier gobierno. Entonces, en estas citas vemos de que el hombre cuando fue creado era el reflejo de la perfección divina, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre cayó en el pecado, ya no tenía el poder del Espíritu Santo, fue destituido del carácter de Dios, perdió la conexión, perdió todas las facultades que Dios le había otorgado. Entonces, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, el verso 22 dice así, porque así como en Adán todos mueren, porque en Adán, ¿qué vamos a recibir como herencia? Absolutamente nada. Entonces, necesitaba un segundo Adán. ¿Y quién es ese segundo Adán según el libro de 1 Corintios, capítulo 15? Ese Adán es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el estudio que tenemos que hacer es cómo venció Jesús en esa humanidad, el segundo Adán, para recobrar lo que el hombre había perdido. Recuerdan, anoche también se leyó el libro de Lucas, capítulo 4. En el libro de Lucas, capítulo 4, es el capítulo que nos muestra la gran tentación. En el versículo 5 al 7, el enemigo dijo así a nuestro Señor Jesucristo, cuando él en esa humanidad estaba en esta tierra. El verso 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. ¿Qué tenía que recobrar nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el territorio tenía que recobrar la corona, tenía que recobrar el carácter que había sido mancillado en la vida de Adán. Y Jesús tenía que recobrar ese poder, ese carácter, para que otra vez nosotros pudiéramos vivir esta vez, ya no en la creación, sino en el plan de redención. Ahora, en el versículo 6, dice el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiera la doy. Si tú, pues, me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Hermanos, el diablo, así como en el libro de Job, se presenta en el concilio celestial, cuando el Señor pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Satanás que responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Y cuando Él dice de rodear la tierra y de andar por ella, está dando a entender que Él es el dueño de este planeta Tierra. Pero, ¿cuál es el argumento de esa pretensión que el Señor lo refuta? Le dice, ¿y no te has fijado en mi siervo Job? Hay alguien que no está sometido a esa autoridad. Hay uno que no le obedece a Satanás. ¿Quién era? Job. Hermanos, si hubo victorias en el pasado, antes de la cruz, antes de que Satanás fuese pisado la cabeza que fue en la cruz del Calvario, era dependiente de ese sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, ¿hasta dónde ese poder? El capítulo 12 de San Juan, el verso 31, el Señor Jesucristo dijo, voy a leer desde el versículo 30, respondió Jesús y le dijo, no he venido, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, cuando dice, este es mi hijo amado. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo fue echado Satanás del cielo? Cuando, en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, los ángeles todavía en el cielo tenían simpatía por él o no? creían que todavía la causa de Satanás era justa, pero cuando le venció, le quitó la corona, le quitó el dominio, le quitó todo lo que Satanás había usurpado de nuestros primeros padres, fue en la cruz del Calvario. ¿Podemos decir amén, verdad? Ahora, a partir de esto, nosotros, no ese es el tema que tenemos que estudiar, hemos de recordar que en los elementos de la naturaleza que el Señor nos presenta a través del fuego, del aceite, de la lluvia y el viento, tenemos que ver cómo es que el Señor trabaja en ese plan de salvación. Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el día del Pentecostés ocurrió, vamos a ver que casi los mismos elementos son los que se presentan en el libro de Hechos, capítulo 2, 1 al 4, Hechos 2, 1 al 4, dice así, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes en el mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué elementos vemos? ¿Qué hay? ¿Viento? Viento recio y también hay fuego. Ahora, si es una persona, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja en el plan de redención? Hermanos, ¿cómo es que los discípulos hablaron otras lenguas? ¿Cómo es que recibieron este poder? Y vamos a ir en las citas que tengo acá para analizar cómo Dios trabaja. en el libro de Salmos en el capítulo ciento cuatro nosotros tenemos una revelación que es muy interesante analizarlo porque en el versículo uno al cuatro dice bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que hace de las nubes su carruaje recuerdan ustedes los tres sabios del oriente cuando Jesús nació en Belén de Palestina que es lo que vieron en el oriente una estrella y que era esa estrella dice la pluma inspirada de que esa estrella era un grupo de ángeles era un grupo de ángeles que cada vez que ellos miraban resplandecía mucho más y a medida que ellos fueron avanzando también esa estrella fue avanzando hasta que llegó a Belén y esa luz desvaneció y ellos sabían de que en ese lugar Jesús había nacido pero también nosotros cuando vemos en el versículo tres de que él hace de las nubes su carruaje en que se fue Elías al cielo en un carruaje era de nubes ahora como es que no se quemó Elías al irse en un carro de fuego ustedes quisieran andar en un carro de fuego quien se anima pues yo no me animaría porque el fuego que produce quema pero recuerdan ustedes a los tres hebreos en el horno de fuego el fuego la quemó no porque no les quemó porque ellos ya tenían hermanos lo que Dios tiene él es fuego consumidor él tiene sus ministros son las nubes por donde anda con los carros cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra primero que es lo que aparece en el oriente una nube pequeña y esa nube pequeña que era físicamente hablando eran ángeles pero no solamente era nube sino que a medida que se aproximaba se convirtió en fuego porque en el libro de apocalipsis capítulo 6 dice cuando ven a Jesús viniendo con poder y majestad con toda la gloria del padre que hacen los pecadores como reaccionan los hijos de Dios levantan las manos y dicen este es nuestro Dios le hemos esperado y nos gozaremos en su salvación el fuego les hace efecto no en absoluto pero a los pecadores aquellos que no han tenido la conversión de corazón el fuego que les hace los quema y entonces que dicen ellos quien podrá sostenerse en pie y dicen a los cuevas a las peñas a los montes escondednos de aquel rostro de aquel que está sentado porque quien podrá sostenerse en pie pero el Espíritu Santo a través de la lluvia a través del viento a través del fuego hace una redención una purificación pero quienes son esos ministros que hacen esa obra de redención el Espíritu Santo a través de quien trabaja entonces en este versículo en el versículo tres dice el que establece sus aposentos entre las aguas el que hace de las nubes su carruaje el que anda sobre las alas del viento son los mismos elementos que aparecen que representan al Espíritu Santo o no así él es ahora el versículo cuatro dice el que hace a sus ángeles que cosa hermanos espíritu que son los ángeles son espíritus ministradores de fuego aparecen como viento aparecen como lluvia ahora dice así si nosotros vemos el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo uno tomando estos mismos versículos él nos muestra algo más que necesitamos nosotros recordar hermanos dice así en el capítulo uno de Hebreos en el versículo cinco al siete solamente vamos a leer Hebreos capítulo uno versículo cinco al siete muy bien dice la palabra de Dios uno cinco al siete porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en este mundo dice adórenle todos los ángeles y ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego queridos hermanos esas lenguas de fuego que cayeron sobre los discípulos el derramamiento pleno del espíritu santo eran obrado por los ángeles en seguida del espíritu profecía cuando en la torre de babel estaban construyendo en contra de la voluntad de Dios para encontrar la salvación a través de la torre el señor bajó y vio de que el hombre se había propuesto construir la torre y nadie va a desistir de este proyecto y el señor dijo tenemos que hacer algo para que este proyecto no prospere que tenía que hacer el señor el señor tenía que destruir pero no iba a destruir antes de que los hombres se esparzan tenía que confundir la lengua y en la historia de la redención la página que les voy a dar dice de que los santos ángeles vinieron y confundieron la lengua de los que estaban construyendo la torre de babel quienes confundieron la lengua los ángeles ahora en este congreso no hemos hablado de los ángeles que son ministros entre las nubes ministro entre el fuego y que creen si eso hicieron el trabajo en el en la torre de babel en el día del pentecostés quienes son los que repartieron esas lenguas de fuego eran los ángeles los ángeles los ángeles por mandato divino están capacitados para dar el don de hablar otras lenguas y vamos a ir viendo algunas de las citas que hemos escogido en Dios nos cuida en la página 365 en el periodo final de la historia de los que se mantengan firmemente el tiempo nunca hubo desde que existe nación sus escogidos permanecerán inconmovibles Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos hermanos nosotros tenemos que aprender a andar en santidad y en justicia porque los ángeles van a proteger solo aquellos que tienen el sello del Dios vivo los santos ángeles leen en la mente y en el corazón de las personas si hay engaño o no quien le reveló al apóstol Pedro cuando Ananías y Zafira con la ofrenda de la propiedad vendida diciendo que este es el monto en que hemos vendido quien le reveló a Pedro ahora el Espíritu Santo a través de quien obra quien es el que sabía que Pedro perdón quien es el que sabía que Ananías y su esposa no habían vendido en ese precio los ángeles el Espíritu Santo trabaja a través de un comando y vamos a ver algunos ejemplos y bueno mejor veamos en el libro de Mateo capítulo 8 que a veces un un soldado romano entendía mejor esto que un judío en el libro de Mateo capítulo 8 allí vemos un hombre un centurión un soldado romano que entendía este principio hermanos nosotros no debiéramos salir ni siquiera a la puerta sin encomendar nuestras vidas al cuidado de los santos ángeles el Espíritu Santo nos va a guiar pero siempre va a haber un ministro va a haber un uno que está a la orden de Dios para completar la redención en el libro de Mateo capítulo 8 recuerdan de que Jesús estaba entrando a Capernaum y vino a él un centurión y este centurión le rogaba a Jesús en realidad a los discípulos y diciendo Señor mi siervo está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo mas solamente di la palabra y mi siervo sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo digo a este soldado ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace hermanos el centurión que dijo yo tengo muchos siervos tú eres el comandante del ejército del cielo en ti está todo el poder solamente tú tienes que decir la palabra así como yo digo al soldado oye soldado ven y rápido el soldado viene al toque porque él está a mi orden yo tengo autoridad y tú tienes autoridad y esa autoridad es sobre los ángeles y solamente di la palabra y mi siervo va a sanar en otras palabras que él está diciendo da la orden y tus ministros van a venir y mi siervo va a sanar como obra el espíritu santo a través de los ángeles celestiales y vamos a ver tantos ejemplos quizá este libro cuando esta mañana en esta semana estaba leyendo hermanos en qué momento no aparecen los ángeles en qué momento hermanos sale la orden por ejemplo en el caso de Daniel cuando Daniel no entendió la escritura la profecía de los dos mil trescientas tardes y mañanas y Daniel comenzó a orar comenzó a orar y le dijo señor tú has dicho setenta años nomás que vamos a estar en Babilonia mira y aquí dos mil trescientos años más nos vamos a quedar en Babilonia siendo esclavos no es posible tú cumple tu palabra señor por favor oro y ahí vemos hermanos en ruego hay uno en lloro en ceniza en todo esto que él oraba y mientras él estaba orando ¿quién apareció? un ángel ¿y quién era ese ángel? el ángel Gabriel y le dice al comienzo de tu ruego de tu oración salió la orden ¿de dónde salió la orden? hermanos del cielo ¿y quién dio esa orden? hermanos ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿quién es el que enseña hermanos toda la comprensión de los temas proféticos para entender aquello cuando no entendía dice que los ángeles de Dios venían y le explicaban esto es así esto es así esto es así esto es así y el Ana Juárez dice que esos ángeles le llenaban de gozo de paz y de alegría aquí están estas citas todo un capítulo en el ministerio del Ana Juárez como Dios obraba a través del Espíritu Santo pero por el ministerio de los santos ángeles hermanos en las citas que voy a compartir hay muchas explicaciones que hoy nosotros necesitamos tener para que los santos ángeles vivan con nosotros necesitamos hermanos tener una vida de pureza y santidad los santos ángeles no van a compartir vidas pecaminosas si nosotros estamos escuchando músicas profanas viendo películas que no son nada cristianos hablando de palabras y el Espíritu Santo a través de la impresión de los santos ángeles van a hacer ese trabajo hermanos de redarguir nos va a mostrar en qué cosas estamos bien en qué cosas estamos mal porque siempre la conciencia hermanos va a estar sujeto a la palabra de Dios ahora quizás solamente para recordar en Patriarx y Profetas en Profetas y Reyes la página 377 solamente los resaltados voy a leer para ganar tiempo los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles no os dejéis dominar por especulaciones fantásticas nuestra única seguridad es la palabra escrita debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por seres celestiales los ángeles como espíritus ministradores son enviados para servir a los que serán los herederos de salvación el ángel de Jehová el ángel que cada uno de nosotros tenemos un ángel a Elena Juan decía este es el terreno que tienes que comprar aquí se tiene que establecer un trabajo quien es el que guiaba y a nosotros hoy día si hemos venido a este congreso ha habido una voz que nos dijo anda al congreso pero yo les pregunto al venir aquí ustedes han hecho caso a la voz de Dios o no el Espíritu Santo les ha dirigido o no y ustedes han llegado aquí ahora son enriquecidos son fortalecidos y así también tenemos que volver de regreso o no él es el que tiene que dirigirnos porque la orden es dada en el cielo y nosotros vamos a hermanos depender completamente porque ellos conocen nosotros no sabemos el camino porque Satanás a cada paso va a poner trampa pero los santos ángeles que nos van a decir no este es el camino andad por allá recuerdan ustedes quienes guiaron a los sabios del oriente para que no vayan a visitar a Herodes quienes lo dijeron el Espíritu Santo guió a través de los ángeles a estos hombres y dijeron no vayan a visitar váyanse por este otro lado y quien es el que guió a Jesús cuando fueron a Egipto a donde tenían que estar que tiempo tenían que estar y en que tiempo deberían volver cual era el tiempo oportuno para regresar eran los ángeles de Dios o no hermanos ustedes ven en el caso de Felipe y el Etíope en el libro de Hechos verdad el Espíritu Santo dice que le habló el Espíritu le habló a Felipe le dice anda camino tal lugar pero ese era un ángel que le estaba guiando así como estaba guiando la voz del ángel a Felipe pero se encontraron hermanos me imagino los dos ángeles para hacer la obra y quien le explicó hermanos todas las cosas era el ángel a Felipe y Felipe nada más que abrió y el otro estaba leyendo el libro de Isaías y fue hermanos un trabajo a la perfección para la redención del hombre cuánto le debemos a los santos ángeles el Señor utiliza a los ministros que son sus ángeles ministros de fuego el Señor así es como va a presentar en este tiempo hoy si nosotros ignoramos esta verdad hermanos vamos a ser desprotegidos de lo que es las trampas de Satanás hoy por temor a Dios y para que los ángeles no se nos aparte hermanos cuál debe ser nuestro mayor anhelo de corazón Señor manténme en santidad y en justicia no dejes que mi pie se resbale quiero ser un hijo tuyo quiero andar en tu camino quiero hacer tu voluntad y los ángeles se van a gozar o no hermanos en esta mañana cuando nosotros cantamos cada vez que oramos cada vez que abrimos la escritura los ángeles de Dios van a venir y nos van a explicar claramente las partes que no entendemos y si nosotros tenemos yo que sé pensamientos profanos hermanos sentimientos que no son algo que edifica nuestro carácter cuando comenzamos a cantar un himno ¿qué es lo que sucede? dice que cada vez que cantamos los santos ángeles vienen y los espíritus malos se van rápidamente porque los ángeles de Dios son tan poderosos que no va a dejar que nadie sea tentado más de lo que puede soportar y el Señor a cada tentación también dará una salida ¿acaso no podemos glorificar el nombre de Dios? hermanos ahora hay otras citas más pero dice pero él no permitirá que completaran su obra la torre alcanzaba ahí está la cita que quería darles hermanos acá dice la torre alcanzaba ya una gran ¿cuántos ángeles para que lo confundan en su trabajo? ¿cuántos ángeles solamente necesitó para los que trabajaban la torre de Bábala? ¿dónde está esto? historia de la redención es un libro que ustedes lo tienen a su alcance en la página 76 y 77 entonces a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso los ángeles confundieron sus lenguas y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo se proveyó material que no había pedido y cuando después de un laborioso proceso éste llegaba a los obreros que estaban en la cumbre no era lo que querían chasqueados y enojados reprochaban entonces a los que suponían culpables y decían bueno no hemos pedido ladrillo ¿por qué nos han mandado ladrillo? no hemos pedido mezcla y fue que se confundieron dos ángeles nada más confundieron eso en el día del Pentecostés esos ángeles vinieron y todos estaban hablando en ese idioma ¿ustedes creen que no hay un ángel que hable aymara hermanos? ¿habrá ángeles que hablan quechua? bueno entonces quizá nuestro hermano Silverino no necesitará de un traductor ¿no? que un ángel le enseñe el don de lenguas y ya está hablará perfectamente el español ¿o no creen ustedes? entonces aquí hay algunas citas más que me gustaría dice así Satanás con toda la fuente del mal no puede destruir al más débil de los santos hermano tenemos que tener la confianza que el Espíritu Santo va a trabajar a través de los ángeles porque él está presente en todas partes pero también está presente a través de los santos ángeles usted no tiene que dudar por más débil que sea si el Señor no le da el permiso para que te toque no te va a tocar el ángel te seguirá guardando a menos que tú voluntariamente te apartes de la protección de los ángeles hermanos siempre utilizo este ejemplo ustedes conocen para ser pastor de oveja tú tienes que cuidar a la oveja y la oveja entre tanto que esté cerca del pastor tiene toda la seguridad para que el zorro se lo coma ¿qué tiene que hacer la oveja? tiene que abandonar al pastor y cuando no está con el pastor la oveja puede terminar siendo un almuerzo una rica cena para el lobo hermanos la única manera que usted puede ser derrotado y vencido es cuando se aleja de los santos ángeles esos ángeles tienen poder para sanar esos ángeles tienen autoridad sobre la enfermedad porque la enfermedad nada más que es un trabajo de Satanás y si esos ángeles poderosos con esa autoridad reprenden al adversario hermano no hay nada que no pueda deshacer el poder de Dios porque las obras del enemigo son desechas por el poder de Dios entonces acá hermanos dice los protegerá en fortaleza Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses en el tiempo de angustia que ya hemos leído hermanos hay varias cosas dice acá llegarán a ser colaboradores con Cristo quien intercede personalmente en su favor ante el Padre los ángeles están manteniendo bajo control a los instrumentos destructores porque tiene un intenso interés en estos hijos rebeldes todavía dice todavía dice hermanos hay un tiempo de angustia que está viniendo los vientos están sujetados quienes lo están sujetando los ángeles están sujetando hermanos ustedes creen que en los 21 días que hemos pasado no habían ángeles del mal y ángeles del mal del bien en conflicto y porque nosotros hemos tenido tanto miedo pensando que un guardia un policía es mejor hermanos que llamar a ellos que orar y pedir a los santos ángeles o no creen ustedes entonces en este tiempo nosotros tenemos que aprender a confiar en él así que él no va no va a permitir que nosotros seamos tocados algunas citas más nuestro padre celestial está esperando este es en camino a Cristo la página 94 es una cita que casi de memoria me lo aprendí nuestro padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones es privilegio nuestro beber abundantemente en el fuente del amor infinito pero a través de quién va a venir todo eso hermanos nuestras oraciones a través de quién van a ser contestadas es maravilloso así que hermanos en esta mañana yo quiero terminar diciéndoles no podemos menos que agradecer en esta hora que los ángeles de cada uno de nosotros está aquí presente ellos son los que nos están guiando nos están enseñando somos hijos del rey el hijo del presidente tiene un guardia o no es así y nosotros tenemos también ángeles de guardia que están al lado de nosotros puede pasar cualquier cosa pero el señor va a trabajar él está presente en todas partes ellos están van y vienen recuerdan ustedes el sueño de jacob como era esa escalera por la gracia de jesucristo jesús es la escalera que toca el cielo pero que asienta allí donde tú estás durmiendo a pesar de que hayamos caído en algún pecado nadie necesita desesperarse confiésela a dios ese pecado dígale perdóname señor he ofendido tu carácter he dado ocasión a satanás para que se aproxime y que quiera hacerse dueño de mi vida y en el momento cuando haya esa pequeña oración ángeles de dios vendrán y todo ese temor el miedo cualquier situación adversa desaparecerá y en nuestros corazones habrán gozo y alegría y entonces podremos estar completos cada día en el señor amén que el señor les bendiga que el señor les ayude para entender estas verdades que en este tiempo final necesitamos comprender el señor el señor Gracias por ver el video.